Buen día, este es el Issue 461, R-Labs Archive 176, el proyecto de generación, Metroplaza, slash, fase 1. Dentro de los updates, vamos a estar viendo lo que estuvimos presentando durante el bi-weekly, el día de hoy. Estuvimos viendo nuevamente los avances en cuanto a esta extensión de la fase 1. Igual seguimos en lo que es el Client Wind 4. Vamos a ver la agenda que estuvimos tocando durante el bi-weekly, donde comenzamos viendo las reparaciones de estructurales en el open space, trabajos de instalación de refuerzos en herrería en Client Wind 4, igual la construcción de muros en strata y los trabajos de canalización en cuanto a esa parte. Y luego entonces estaremos conversando sobre los temas que estuvimos tocando durante esta bi-weekly. Michael va a presentar los observations. Sí, aquí podemos ver entonces nuestra contratista de dual legal, que estuvo trabajando en la definición de los arreglos en todo el área de lo que llamamos el open space, esos son los arreglos de tuberías y demás. Continúa. También tuvimos a contratista de Uri García, que estuvo terminando el marco de la bocina de teatro, que se rompió por alguno, tropezó una cosita, pero ya está arreglada y restaurada. Próximo. Bien, aquí entramos entonces a nuestro Client Wind 4, que es nuestro principal taller, lo que ha sido en estas últimas dos semanas. Tenemos a contratista de dual legal, que fue encargado entonces de la parte de la canaleta de piso que tendríamos en el Client Wind 4 para el micrófono que tenemos en este caso. Próximo. Entonces, ahí podemos ver el proceso de picado, simplemente se picó el topping, hasta donde estaba la losa, ya que es lo único que tenemos permitido picar. Próximo. También tuvimos a contratista Cepsa, quienes estuvieron realizando la instalación de nuestra electricidad provisional en el Client Wind 4 para el uso de maquinaria de alta voltaje. Próximo. Bien, también estuvimos ya en estas semanas hablando lo que es la estructura del Client Wind 4, la parte de refuerzos en hierro. Aquí podemos ver a parte del equipo de Wilson Ortega, quien es nuestro contratista de herrería. Estamblando lo que son los burros Strata, la parte de los refuerzos que componen los muros. Próximo. Aquí podemos ver más fotos, la parte ya de replanteo, de excepción de los muros y demás. Próximo. Aquí podemos ver también en la foto de la izquierda a nuestro contratista de Cepsa, quien ya replanteando la parte de electricidad que va entre los muros y colocando también la canalización de los mismos para poder continuar con la imagen que vemos a la derecha, que es ya la parte donde se está sellando los muros. Bueno, luego de estas actualizaciones, dentro de otros temas que tocamos, también estuvimos viendo este video, lo comparto nuevamente para que tengan mejor resolución, donde nosotros estuvimos compilando el proceso que hemos estado llevando a cabo para la realización de lo que es el Clive One. Bueno. 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 Vale. iers. Bueno. con yeso y creo que esos son los próximos avances para la próxima semana y nada esto es todo